Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Nuestra edición número 58 de la Feria Agropecuaria en Azogata. Hoy con una cabalgata donde tendremos un espectáculo artístico de cierre de esta gran cabalgata. Contamos con el apoyo de la Gobernación del Estado, del Gobierno Revolucionario del Estado de Táchira, el doctor José Gregorio Vielma Mora, también que nos van a acompañar las bellas de San Sebastián. Hemos preparado unas carrozas y hemos preparado también el apoyo de la Asociación de Autos Antiguos que también estará con nosotros en esta apertura de la Feria de San Sebastián. ¡Suscríbete al canal! Si desea que ConestiloDigital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla. ¡Suscríbete al canal!